hola amigos cómo están para mí un gusto saludarlos como siempre haciendo algún videito algún tips de alguna patología relacionada con algún tema emocional subconsciente y en este caso quiero hablar sobre los linfomas linfomas que se desarrollan cierto en los ganglios en el drenaje linfático que son las defensas de nuestro cuerpo y quería comentarles al respecto porque cuando una persona le diagnostican un linfoma siempre tiene relación con siempre tiene relación con dos cosas uno una desvalorización ya sea intelectual o física emocional como también tiene relación con con el sentir que tienes que andar o tienes que defender algo del cual te da miedo defenderte te da miedo a enfrentar cierta situación te da miedo porque sabes que tarde temprano puede llegar la posibilidad de tener que enfrentar a cierta persona oa cierta situación que de alguna forma te cuesta y de lo cual no quieres pero sabes que puede pasar que si vas a tener que poder entonces se junta un miedo con también la desvalorización cuando se juntan esas dos cosas tienden a desarrollar el cerebro un linfoma porque porque el cerebro manda el cerebro inconsciente manda la orden a tu cuerpo a que realice una acción que tú no estás realizando hay una defensa y una una sensación de desvalorización por alguna persona alguna situación puntual que te callaste en su momento donde no te sentías escuchado o si sentías que hablabas se iba a quedar la grande y no iba a resultar realmente lo que tú necesitabas que pase ella hay una sensación de muchas veces de tener que defender ciertas cosas que pueden ser ideales situaciones personas que de alguna forma para ti es muy importante pero hay una miedo a hacerlo y también hay una sensación de que esa situación te fue provocando una desvalorización en ti por lo tanto el cerebro como tú no realizas esa ejecución para poder eliminar ese conflicto en el subconsciente tu subconsciente manda la orden a tu cuerpo a que crezcan linfomas para defenderte de algo o de alguien entonces qué hay que hacer para empezar a ayudar al cerebro a que se mande la orden a que disuelvan los linfomas es tomar la acción de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer o decir y realizarla y concretarla para que tu cerebro mande la nueva orden a tu cuerpo a que se elimine el linfoma porque el conflicto ya está resuelto como tú no lo has resuelto tanto la desvalorización como ese miedo tu cuerpo lo realiza para sacar ese conflicto que está acá adentro y provoca un linfoma por eso crecen en las defensas del cuerpo una de las grandes defensas del cuerpo que son el linaje linfático en los ganglios amigos ojalá que le haya hecho sentido lo que acabo de decir y si le hace sentido como le digo no siempre asumir lo que yo estoy contando sino que empezar a buscar la forma de enfrentarlo de liberarlo porque cuando tú lo liberas el cerebro manda la orden o una nueva orden a tu cuerpo para que se solucione el conflicto que estás teniendo que se representa de manera física o emocional en ti un abrazo miles de bendiciones y ojalá 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 que le haya servido en algo todo lo que estoy hablando para ustedes porque de verdad lo hago con mucho cariño mucho amor al oficio que tengo de ser terapeuta para ustedes así que un gusto tremendo gigante y nos vemos en un próximo vídeo chao chao